atención esta solo es nuestra opinión personal si tú piensas diferente estás en todo tu derecho el día de hoy tenemos algo genial para muchos un manjar para otros no la comida más rápida que se puede comer en esos momentos de apuro o cuando pasa un picnic atún siempre en el campamento no debe de faltar un atún y por eso hoy tenemos el duelo de atún dolores versus atún herdes ambos son de agua y vamos a ver si neta son iguales o que tienen de diferencia cuál es el especial que los hace diferentes ahora vamos a analizar su aspecto el atún herdes tiene 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 130 gramos y el atún dolores tiene 140 punto para atún dolores en la pantalla va a estar saliendo cuánto cuesta el atún herdes y después va a estar saliendo cuánto cuesta el atún dolores atún herdes es más caro promete ser de más calidad pero el atún dolores en su tapa dice calidad no puedo argumentar nada ante esa lógica sin un gramo de soya según esto el atún dolores no tiene soya y el atún herdes después no tiene nada pero básicamente a mí me gusta más la lata de dolores es azulita y la plata de herdes es una lata común una lata que cualquiera puede tener en su vida el atún herdes tiene 130 gramos y el atún dolores tiene nada más y nada menos que 140 tiene más tiene más este y es más barato y más caro pero pues la calidad amigos vamos a ver ahorita los vamos a destapar y después llamamos a súper chiquineta pero antes hay que ver la lata bien bueno aquí podemos ver la lata dolores atún dolores lomo de atún aleta amarilla en agua libre de soya y es hecho en méxico amigos es mexicano guau punto para dolores por ser mexicano consuman más productos mexicanos así viene al país herdes dice lomo de atún de aleta amarilla en agua es el mismo producto pero no sabemos si es igual y también es hecho en méxico el herdes consuman mexicanos consuman productos mexicanos amigos pero pues podemos ver que tiene menos a ver de este enfoque 130 es que la lucecita 130 gramos y el atún dolores 140 que ya lo habíamos visto pero para que vean bien el atún dolores trae más según esto y el herdes trae menos ahora vamos a hacer una comparación en los logos el dolores es brillo citó y el herdes como yo digo que en apariencia son iguales básicamente es la misma lata sólo que cambia el color cambia el color y el tamaño y ahora vamos a abrirlos para ver cuál tiene más vamos a ver si es igual el lomo de atún o toda la vida nos están engañando y nos están vendiendo el mismo producto pero en diferente precio sólo lo que cambiaría es la marca lo mismo pero ahora vamos a hacer un vídeo satisfactorio los vídeos satisfactorios ya pasaron de moda en este canal pero vamos a abrir el primer atún que es herdes a ver vamos a ponerlo en medio para que se vea chulo y eso no escucharon hasta durito qué rico ahora vamos con el dolores y también sonó a el dolores le salió agüita hay el dolor y está un poco duro vean ya ven yo tenía una maestra en la primaria que se llamaba dolores y era muy 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 grosera en las tapas miren este tiene así como una textura más y bueno este tiene como un doblades que este es el de acá así era este es como más más diseñado y este pues lo que es una tapa desechable huele a atún imaginen en su mente el olor a atún y respiren a la línea y van a oler el atún yo sé lo que les digo amigos hagan este experimento y van a ver que este vídeo tiene olor en la apariencia pues básicamente el atún herdes se ve se ve que tiene menos agua y el y el lomito de atún y pues está así como muy desecho y el aquí el atún dolores se ve que es más agua pero vamos a quitarle el agua y vamos a probarlo bueno ya vamos a retirar el agua con dolores tiene más agua y el verde tiene poquita agua y los tonos de agua pues son insignificantes no creo que nadie se los tome pero es más clarita está la del herdes pues básicamente acabamos de darnos cuenta que las apariencias engañan a mí en lo particular la el aspecto del atún dolores es mucho mejor que esto esto parece comida de perro pero pues ya sé que es atún no pero este está mejor formado tiene la aleta muchísimo más cortada bien y esto parece que es como las sobras que les dan las sobras que dejan en la máquina no sé cómo creen el atún pero eso parece y otra vez las apariencias engañaron pues el atún más caro no trae muy buena imagen ya sé que esto se come pero pues no trae imagen imagínate darle esto a un niño para decir no manche jefa es comida para perro pero imagínense darle esto ya tiene mejor figuras tiene está muy 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 bien hecho no está muy bien enlatado el atún dolores así que punto para dolores y ahora pues vamos a probar el atún herdes y después probamos el dolores para ver si es básicamente lo mismo y nos venden lo mismo pero en diferente precio y en diferente empaquetado y en diferente marca el atún herdes está un poco salado pues debe ser que las cosas marinas son saladas pero nunca había probado un atún tan salado hay meta está muy salado el atún dolores no tiene no tiene sal que es el gato un gato vino a mayor es que quiere probar el atún ya olió el atún el gato así que vino a probar el atún pero bueno les decía el atún dolores no tiene sal no no sabe asalado como el atún herdes y yo creo que ahorita que llamemos a súper chiquineta le va a gustar más el dolores porque herdes no herdes es muy salado no sé ahora sí ya no checamos esto de cuánto tiene quién es más porque eso ya pasó de moda amigos ahora estamos en neta son iguales para descubrirlo si en realidad es igual vieron ni está fino se va a caer 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 en esta ocasión las apariencias otra vez se engañaron y lo barato es más sabroso hay aquellas personas que les guste el herdes por el sabor a sal pero yo neta me quedo con dolores dolores es un atún que para nada para nada sabe a sal tú le echas tu sal a gusto y ya así que vamos con súper chiquineta a ver qué nos dice pero bueno súper chiquineta es momento de probar el atún con cuál quieres empezar por el más barato o el más caro el más caro antes de que el súper chiquineta empiece a comer súper chiquineta odia el atún pero lo hará por todos sus fans verdad súper chiquineta ya vas a comer más a qué sabe ya lo probé súper chiquineta a qué sabe atún y a qué más tiene mucha sal ven yo sabía que tenía mucha sal va súper chiquineta cumpliendo y haciendo sus propios retos porque odia el atún no tiene mucha sal ven se los dije atún dolores no tiene sal ven como les digo con súper chiquineta está súper loco le gustó más el salado por qué te gustó más el salado dinos súper chiquineta porque sabe más rico sabe más rico el salado pero vistes que el salado tiene forma de perro no pensé que éste no me iba a gustar pero éste sí entonces te gustaron los dos o sólo te gustó uno te gustó más el erdes por qué muy bien súper chiquineta ahora despida el vídeo suscríbanse y aprieten la campanita aprieten la campanita y suscríbanse y súper chiquineta tiene prisa nos vemos a la próxima muchas gracias por el vídeo suscríbanse dale like y nos vemos hasta la próxima chau